Muy buenos días a todas, todos, todo es. Estamos muy contentos de la gran cantidad de personas que se han inscrito y que también han participado en las distintas mesas. Hoy nos encontramos en el tercer y último día de las mesas de diálogo, pero no así, el último día del encuentro, pensando en los museos. Recordarles que el día de mañana tenemos la jornada de creación colectiva de 5 a 7 de la tarde, para quienes puedan asistir, ya que es una actividad presencial en la Plaza Manuel Codrigue, en el barrio República. Este tercer día está enfocado en los modelos museológicos y pedagógicos. En nuestro primer día estuvimos hablando sobre nuevas museologías, el segundo sobre las nuevas pedagogías, y hoy específicamente los casos de estudio y estos modelos en que se han desarrollado. Hoy, y esta primera mesa, número 5, domingo de creación, la voy a dejar con Jessica Figueroa, quien será la activadora de esta mesa. Jessica es licenciada en Educación y Estética por la Universidad Católica, y posee estudios en Museos y Derechos Humanos. Cuenta con un magíster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas para la Agenda 2030, de la Universidad de Santiago y la Universidad Compulutense de Madrid. Fue encargada de mediación y también coordinadora del área de programas públicos en el Museo de la Solidaridad. Aquí desarrolló prácticas pedagógicas desde el enfoque de la mediación cultural, dialogando teóricamente con la museología crítica y los derechos humanos. Jessy, querida compañera, con quien trabajamos para este encuentro, te dejo y tú activas esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Buenos días a todos y a todas que nos acompañan hoy, en especial al grupo de domingos, que tengo el honor de poder compartir este espacio de reflexión, de diálogo, de conversación, y esperamos que se pueda dar en esa dinámica con un equipo de mujeres muy interesante en su recorrido, en su trabajo, en los aportes que han hecho y cómo confluyeron en este proyecto de domingos de creación, grupo de los domingos. Sin duda, como decía Sebastián, este encuentro pensando en los museos hoy es justamente un espacio para poder sentarnos a reflexionar después de quizás tantos procesos que vivimos en el día a día, en la toma de decisiones, en nuestros espacios de trabajo, en los lugares donde nos ubicamos, donde estamos vinculando, ¿cierto? a las personas, el arte, el entorno, y de pronto sentarse a reflexionar, pensar, conversar y compartir experiencia, se hace vital, ¿no? para poder generar esas posibilidades de poder permearnos, ¿no? entre nosotras, entre nosotros. porque es una manera también generosa de compartir conocimiento, es una manera también solidaria, a propósito, ¿no? de este espacio que nos cobija, que es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, es un gesto también solidario de poder dar a conocer cuáles han sido, quizás en la interna, en esos momentos que no todas vemos, ni todos podemos ver, pero que en este caso, el grupo de domingos tuvo el desafío, ¿no? de poder llevar a cabo este proyecto. Para comenzar esta conversación, como dije al principio, es un honor poder presentar este grupo de los domingos, que fue creado el 2020, por una invitación de Jessica Bogan, que nos acompaña hoy día, y Mónica Hoff, muy bienvenidas, y que convocaron a ciertos artistas, comisarios, educadores, investigadores del ámbito del arte y de la educación. En esta convocatoria, entonces, se sumaron también nuestras compañeras que están hoy día acá, y las voy a presentar para darles la palabra, porque yo creo que ustedes son las protagonistas, las que nos tienen que contar, las que nos tienen que compartir esta experiencia, que ha sido, cierto, como una resonancia a los 50 años de domingos de creación. Hoy nos acompaña Jessica Bogan, que es investigadora y directora del Instituto Mesa de Río de Janeiro, publicó Domingos de Creación, una colección experimental en arte y educación, en colaboración a Federico Morales, el año 2017. Es coeditora y coordinadora general de la revista bilingüe, revista Mesa, con sus ediciones del 2014 hasta el 2021. Está doctora en Historia del Arte por la Universidad de Pittsburgh del año 2016, y profesora colaboradora en el programa de posgrado de Estudios Contemporáneos de las Artes de la Universidad Federal Fluminense, y es coorganizadora del Grupo Domingos de Creación. En otro espacio, entonces, también está Mariela Richmo. Mariela estudió arte con énfasis en diseño gráfico y enseñanza de las artes en la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en artes escénicas de la misma universidad. Es profesora e investigadora del Instituto de Investigación en Arte de la misma universidad, y cofundadora de la Fundación Memoria de las Artes Escénicas. Es parte del colectivo Arte Educación La Ruidosa Oficina, y del colectivo de artistas visuales Franja Centroamericana. Ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Escenografía en el año 2014 y el año 2020 en Costa Rica. Muy bienvenida, Mariela. También nos acompaña nuestra compañera y artista visual Ignacia Biscupovic. Ignacia es artista y educadora. Desde el año 2011, desarrolla y participa de iniciativas que vinculan las artes y la pedagogía crítica en diversos contextos, tanto dentro como fuera de la educación formal. Actualmente trabaja como coordinadora de la subárea de vinculación con el territorio en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Santiago de Chile, donde explora la mediación artística orientada al desarrollo comunitario a través de la colaboración junto a vecinos y vecinas del museo. Bienvenida, Ignacia. Y también nos acompaña Mónica Hoff, artista, curadora e investigadora. Investiga las relaciones entre las prácticas curatoriales artísticas y educativas y cómo éstas contribuyen, friccionan y o determinan las políticas y pedagogías institucionales. Es doctor en artes visuales por la Universidad Estatal de Santa Catarina. Actualmente desarrolla el proyecto Pedagogía en Público Pedagogía en Público, en colaboración con el artista brasileño Fabio Tremonti. Es coautora de Pedagogía en un campo expandido, junto a Pablo Elguera, el año 2011, Manuel Paracuriosos, el año 2013, y La Nube 2013, junto a Sofía Hernández Chon Uy. Es también coorganizadora del grupo de investigación. Bienvenidos a todos y les cedo la palabra porque es muy interesante lo que ustedes nos van a compartir y les recuerdo que a todos y a todas los asistentes pueden estar atentos a hacer las preguntas como recordó Sebastián y porque la idea después poder no generar una conversación. Muchas gracias. Só para decir que yo voy a hablar en portugués. Espero que sea posible que todo el mundo vaya a entender y cualquier cosa mande preguntas por chat. A gente puede elaborar cuestiones que surgen después. Es un agradecimiento enorme al Museo de Solidariedad, en especial a Ignácia, para facilitar nuestro contacto con el Museo, es muy especial. Y a Claudio Zeis que también, que espero que esté allí. Y a Jéssica, Sebastián, muchas gracias por esta presentación inicial. Es muy bueno estar con Ignácia y Mónica y Mónica. Es muy especial porque a gente pasó casi dos años juntos durante la pandemia con una especie de válvula de escapa, de estar juntos colaborando, estudando, traduziendo, pensando juntos. A partir de una serie de acontecimientos en 1971, llamada Domingos de Criación, una mezcla de fiesta, manifestación, arte, dedicação, todo junto, todo esto es nada de eso. Y a gente estaba queriendo desarrollar una pesquisa sobre y eso en 2017. Mónica puede mostrar la capa. Yo tuve el privilégio de publicar un libro llamado Domingos de Criación, una colección poética de la experimental en arte y educación, en colaboración con Federico Moraes. Federico Moraes es un curador y crítico muy importante, especialmente en los años 70, en los años 60, en Brasil. Es muy importante en el sentido de que realmente él estaba experimentando con nuevas formas de pensar en curadoría, aunque ese nombre de curadoría no existía en ese momento, pero él estaba haciendo sites específicos antes de que realmente era una cosa muy común. Él estaba experimentando en varios posibilidades, traziendo eventos para eventos públicos, arte pública, en un parque cerca del Museo de Arte Moderna, en el Rio de Janeiro. Él era jornalista, él se mudó para el Rio de Janeiro y comenzó a trabajar como crítico y también como director de cursos del Museo de Arte del Rio de Janeiro. Y eso fue una especie de caldo interesante donde las dimensiones, las posibilidades de una experimental arte y educación surgieron. Hay varias cuestiones que son importantes que voy a contar para nuestra conversa en relación a pensar qué es una institución experimental, qué es una posibilidad de un evento como los Domingos de Creación, que incluyó artistas, el público, creando juntos en el mismo nivel. Una horizontalidad abierta y libre, a partir de los materiales y conceitos, que era papel, que era tecido, que era tierra, y varios elementos que llevaron a ese acontecimiento. Hay miles de personas que participaron, y fue difícil entender dónde es el artista, dónde es el público, todo un poco esa confusión de donde Federico siempre habla, la criatividad y todo se confunde. Entonces, esa confusión era fundamental. Pero Federico también tenía varias referencias muy importantes en su carrera que realmente influenció él. Una de ellas es María Pedrosa, que sé que es muy querida, muy importante para el Museo de Solidaridad en Chile, y yo creo que es muy importante trazer el nombre de él aquí en este momento. Hay dos conceitos específicamente. Uno es la noción de para-laboratorio. María Pedrosa colocava museos como para-laboratorio, en ese sentido de la posibilidad de estar en esa experimentalidad del mundo. Esa posibilidad de ser para-laboratorio. Ese para puede ser entendido en varias maneras. Para, além del contexto del museo de arte, para la ciudad, juntando esa posibilidad de relación con la ciudad, y para otro tipo de entendimiento sobre la arte, el papel de educação. También otra cuestión que fue muy fundamental para María Pedrosa fue esa noción de una revolución de sensibilidad. Ella pensaba que la arte podría tener ese papel de crear una revolución de sensibilidad. Y cuando pensamos, realmente, eso puede traer nuevos ojos para que podamos mirar el mundo de una manera diferente, de una manera más sensibilidad. Es exactamente cuando pensamos aquí en Brasil, estamos en la véspera de una relación muy intensa, con muchas cuestiones. Y a gente siente mucho esa necesidad de una revolución de sensibilidad para realmente poder continuar esta transformación del mundo. Otra cuestión que podemos traer aquí es el Palo Freire, leer el mundo antes de la palabra. Esas cuestiones de una sensibilidad de pensar cómo hacer una institución experimental que es parte de una creación que es una creación que es un gerundio incessante. Es una noción de constantemente proceso de experimentación, que esta institución crítica, que pensamos sobre estas posibilidades, es de hacer la institución como crítica. Es de realmente pensar eso. Es de pensar eso de una manera horizontal, que siempre es no tener en especialización, de no tener isolación, no tener hierarquía. Entonces todos estos conceitos entran en este panelón de los domingos de creación de una forma muy profunda y muy importante. A gente puede ir mirando las imágenes de cada domingo. Tiene seis domingos. Domingo de papel. Simónica, puede abrir el libro. Obrigada. O Domingo de papel. Tiene Domingo de papel. Tiene Domingo de fio. Tiene también Domingo de tecido. Domingo de terra, terra. Domingo de som. E Domingo copo a copo. Então, tem seis domingos. Varios artistas fueron convidados a crear propuestas abertas para dialogar com o público. Tiene varias possibilidades de criação a partir dos materiais conceito. Então, cada domingo tive um pensamento nesse sentido. Por exemplo, Domingo do papel. Era papel. E várias possibilidades de papel foram disponibilizadas para o público creando. Tiene una propuesta con Carlos Vergara. No sé si a gente va a conseguir ver eso. Pero un gran bobino de papel que fue enrolado, a veces enrolado, en el piso del alrededor del museo. Fue filmado. Y la posibilidad de que las personas puedan brincar con eso. Las imágenes que Mónica está mostrando aquí son de Domingo de fio. Por un fio. Onde tiene varias nucciones de fio. Fio como estos grandes bobines de ácido que fueron utilizados. Fios como cosas de costura. Varios elementos para juntar pessoas para pensar propuestas criativas e abertas. ¿Verdad? Jessica, ¿Verdad? Porque como ele andou, ele deu uma andada rápida. No, va. Vai continuando. Talvez seja ela. Está bem, está bem. Entonces, estas son imágenes del libro. Una cosa importante es pensar que el libro fue muy pensado a partir de una idea del libro-arquivo. Estas imágenes no arquivo de Federico Moraes, no MAM, pero no disponibles y publicadas muy accesibles. Entonces, la cuestión para mi, para el libro, fue una cuestión muy ética de pensar cómo puedo, como pesquisadora, disponibilizar este material. ¿Cómo puedo juntar este material? Es mucho más importante esta publicación, de una reflexión, digamos, mínima sobre los domingos de creación, fue mucho más reunir el material. Entonces, esto tiene entrevistas como artistas, personas que colaboraron en este proceso. Tiene una palabra de Federico, donde él lee las historias de domingos y varias cuestiones. Tiene imágenes de los fotógrafos, que tienen más de 100 imágenes. También tiene material de los jornais que fueron publicados en ese momento también, que realmente es una cosa muy interesante. En los domingos, no solamente son una especie de happening en un museo, sino que tiene un happening en la empresa, que está sucediendo, digamos, en paralelo a estos eventos tan enigmáticos, dinámicos y festivos. Una cuestión también, una cuestión política que es interesante, porque yo creo que, como dije al principio, esta mezcla de manifestación, festas, arte, educación, son cuestiones que realmente, en aquel momento, las reuniones políticas eran prohibidas. Entonces, nuestra noción de cualquier organización de colectividad, en aquel momento, tiene una sensación de política, entonces, allí hay una cierta política no política, dentro de los contextos, las experimentaciones libres. Entonces, como si no son una experimentación libre, de una criatividad abierta, puede traer en sí solo una dimensión muy política. Y eso fue muy importante, de sentir la alegría, de sentir la colectividad, de sentir esta revolución de sensibilidad, en la cual yo estaba hablando. Aquí hay imágenes, junto con el Domingo del Tecido, donde había participación de Amir Haddad, una persona muy importante, del Teatro de la Rua, aquí en el Rio de Janeiro, una historia muy interesante, traiendo su teatro para ese proceso de crear un teatro de comunidad, junto con el propio museo, en ese sentido. Entonces, creo que mucho más pensar esas posibilidades de libre archivo, cuando fue publicado, fue mucho más una sensación de cómo eso podría ser compartido de una forma mayor, no solamente en el contexto del Brasil, sino en el contexto de América Latina, específicamente pensando cómo eso podría ser compartido. Entonces, allí nació la idea del Grupo de los Domingos, en ese momento no tenía ese nombre, pero conversé con Monica Hoff y pensamos que sería muy interesante traer otros pesquisadores, artistas, educadores, que tengan esa sensibilidad y interés, esas intersecciones entre arte y educación, para mirar eso juntos, para pensar esas energías dentro de ese momento y ahora, para mirar cuestiones que son aún relevantes para nuestra práctica hoy, para pensar esa cuestión de América Latina también, esas sensibilidades en aquel momento y ahora. Y un poco fue todo eso que fue la base de pensar sobre ese grupo, que sería un grupo que inicialmente fue propuesto para ser un grupo de traducir textos de Federico Moraes, de compartir eso. Es muy importante decir que tuvimos un apoyo de Jumex para esa propuesta inicial, y ahora, a partir de estos dos años, creo que Ignacia y Mónica van a hablar más sobre eso, tenemos otro apoyo que está facilitando un libro en PDF impreso que va ampliar un poco las dimensiones de textos que fueron incluidos en el libro de Domingos de Federico, y traer otras cuestiones también. Entonces, una cosa que es... Fizemos un site, que creo que Má va a hablar un poco sobre eso, que tiene traducciones, tiene notas, se pesquisa, tiene intervenciones poéticas, tiene reflexiones de pesquisadores que realmente juntaron ese material para compartirlo. Entonces, tenemos este sitio disponible en portugués y español, que creo que, si Sebastián puede colocar el link en YouTube, puede ser disponible para todo el mundo dar una mirada. Y yo voy a encerrar mi fala, que ya fue extenso, para... Y a Gada y a Mónica, para intentar acompañar este proceso que no fue ideal, pero espero que dé una idea un poco de los domingos. Me gustaría solo hacer una observación y pedir disculpas, porque me perdí el PDF algunas veces y lo que estábamos tratando acá, de enseñar, de presentarles, es un poquito cómo están armados los domingos, cómo pasaron, fueron cinco domingos, empezó... Bueno, es su orden, acá algunas imágenes, eso que comentaba Jessica. Entonces, voy a intentar solo compartir un poquito más, que creo que es importante para tener un poco la idea de qué fue eso. Algo que Jessica comentó es el año en que ha pasado los domingos. Frédico ha propuesto los domingos en el año 71. En Brasil eran los años de plomo, lo que llamaríamos años de chumbo, años de plomo, comprendidos como los peores años de la dictadura militar, que se fueron hasta los años 75. Entonces, era un momento bastante difícil, eso que comentó Jessica, de que no se podía hablar, no se podía encontrar. Y, de alguna manera, lo que ha propuesto Frédico era una gran revolución, una revolución que llevaba a un lugar de transformación social sin cualquier control. Él ha dado como input y start utilizando el museo como centro, como para laboratorio, como mencionó Jessica al citar Mario Pedrosa. Pero no sé si tenía la idea de que iba a recibir dos mil personas en un domingo. Entonces, se volvió una gran manifestación social. La gente no podía hablar, no podía encontrarse. De alguna manera, los domingos cumplieron un lugar como de cuidado, de estar juntes y de poder manifestarse. Había una, era una, de alguna forma una excusa, un pretexto para poder encontrarse. Y tenía, cada domingo tenía eso, un material, o sea, tenía una materialidad como input para empezar una conversación, que se volvió un gran encuentro en la parte como, sobre todo externa del museo. Voy a intentar, un poco porque Jessica habló como súper lindamente sobre este contexto y que fueron los domingos y es desde ahí que partimos también a pensar el grupo, ¿no? O sea, como, ¿qué energía es esta que ha pasado en 71, que todavía nos mueve al pensar las instituciones, a pensar las relaciones entre arte y educación y que tampoco encontramos muchas veces en los contextos institucionales, ¿no? Hay acá un algo que es como muy potente, muy importante, porque parte también de un crítico, ¿no? Parte de la gente de educación, parte de un crítico, parte de alguien que está involucrado en la curaduría, pero que la está pensando desde sus, sus tramas con, con la educación. Hablemos mucho de una palabra que es como tesitura en portugués, que sería como el tejido, ¿no? El acto de tejer. Entonces, Federico ha tejido algo como para, que se fue más allá del campo del arte. Y, y esa es como la potencia que creo que existe y existe hasta hoy, ¿no? Justo a dos días de las elecciones en Brasil. Entonces, no sé, yo al escuchar a Jessica, al ver una vez más estas imágenes, me emociono un montón, porque hay aquí una potencia política, hay una potencia poética y hay una potencia pedagógica. Y las tres se encuentran en esto que ella ha llamado como de una, una mezcla o una confusión. Y quedé pensando que es una confusión, estar en fusión, ¿no? Confundirse, mezclarse, a punto de que lo político, lo pedagógico y lo poético se, se vuelven una cosa sola. En que la gente ya no sabe qué es una y qué es otra, pero que están juntas, produciendo colectividad, produciendo potencia en este momento. Entonces, más como porque me emociona escuchar y porque creo que hay aquí muchas imágenes, muchas imágenes de este proceso, que vale mucho la pena poder poder ver un poquito y tener una dimensión de qué lugar es este, todas también las complejidades que surgieron al pensar este grupo. Bueno, ya me acabó porque... Yo solo, yo solo, yo solo creo que me acuerdo, me acuerdo, Mónica, yo creo que es una cosa importante pensar también que fue interesante que que la propuesta de Federico era ofrecer material para el público, para los artistas desarrollar propuestas. Entonces, comenzó con papel, después tiene el fío, después tiene el tecido, después tierra, y después solo el cuerpo. Es como si también estaba complicando el proceso también. Y tirando la cosa de material ser ofrecido, es ofreciendo un espacio para el propio cuerpo de la persona entrar en este diálogo. Entonces, eso es una cuestión importante de ver la trayectoria de los domingos, es pensar esta cosa de material conceito, comenzando con algo fuera que acabó siendo bien como su propio cuerpo. Sí, y comenzando... Empezando con un material que sería más el material del arte, el papel, la hoja, el cartón, y entonces se va transmutando, o sea, va al hilo, al tejido, que está muy en las ropas también, y ahí al cuerpo, al sonido, y a la música, y a la tierra, ¿no? O sea, hay un... Eso que comenta Jessica es como muy importante también a interpretar este proceso, ¿no? ¿Por qué estas elecciones y por qué se empieza con uno y se finaliza con otro? Y hay todavía uno que no ha pasado, no sé si Jessica va a comentar, pero hay... No, hay uno que no llegó a pasar y que está también, que hace total sentido con eso. No sé, Jessica, si usted quiere comentar, o domingo que no llegó a acontecer. Bueno, yo creo que tal vez sea una oportunidad para Ignacia hablar un poco sobre eso cuando ella va a hablar sobre la jornada, pero sí, sí, yo puedo comentar después también. Muchas gracias, Maoni y Jessica por el contexto, y extrañaba mucho escucharlas, porque creo que esta mezcla de sonido portuñolesco y de palabras, creo que fue un caldo de cultivo para que sucediera el grupo. Un poco como ellas han contado, lo que sucedió con nosotras, las que acompañamos este proceso de traducción, fue justamente una invitación a contextualizar este libro que Jessica trabajó junto con Federico y traerlo a nuestros contextos. El grupo, además de nosotras, como Jessica Figueroa nos presentó, también está conformado por Nicolás Pradilla de México, por Renata Cerveto, que es argentina, pero que ahora está viviendo en Europa, y por Lola Malabasi, que también es de Costa Rica, igual que yo. Y un poco lo que quisiera mostrarles es una especie de mapita o collage que hice como de las formas en las que nos organizamos o que encontramos para hacer esta suerte de traducción, que yo considero que la traducción fue un motor disparador de otras derivas que sucedieron, porque realmente nosotras creo que ninguna es traductora oficial, o estudió traducción como tal, entonces ya la misma palabra traducción empieza a tener porosidades y empieza a tener otras significaciones. Quería empezar por estas dos palabras, que es abrimos los domingos y precisamos los domingos, porque precisamos es una palabra que a mí me llama mucho la atención en portugués, porque en español quizá es como una cosa muy detallada, como precisamos, eso es lo que necesitamos, y que es un ejemplo lindo, siento yo, para entrar en esta discusión de nosotras enfrentándonos a unos textos, que valga decir que algunos textos incluso no estaban digitalizados, eran artículos de periódico, que tuvo que pasar por un proceso de escritura y luego traducción al español, y que esto no es solamente un proceso, siento yo, como paso a paso, sino que nosotras fuimos encontrando esas palabras y esas oquedades, o esas justo como ramificaciones que encontramos en el texto. Entonces paramos, leíamos un párrafo y decimos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque Federico, eso también es importante, tiene una manera de escribir muy particular. Yo ya con el paso del tiempo me he encontrado que casi que nos deja como una suerte de telegramas, a veces tira una referencia, una cita que hay que irse como a dos, tres autores para ver qué es exactamente lo que Federico nos quiere decir ahí, y eso, más que ser un obstáculo, creo que eran conversaciones y siguen siendo conversaciones que nos van llevando a encontrar vínculos entre lo que estaba pasando en los 70s en Brasil, lo que estaba pasando en Centroamérica, cuál es el papel de las artes, digamos, en esa franja continental, qué estaba pasando en Chile, cómo se generaron esas migraciones de artistas, y eso también nos dio una forma, o sea, no solamente era un contenido, digamos que la masita conceptual, sino que también nos fue llevando a cómo se puede ver esto cuando lo acceda, cuando lo acceda un espectador, un lector de esos textos. Les voy a enseñar algunas notas de, ah bueno, aquí puse un ejemplo de, por ejemplo, de cómo Federico presentaba que quería ponerla porque son como fragmentos cortitos, ¿verdad? Como que él lograba en muy pocas párrafos, en muy pocas palabras, esto, lo interdisciplinar, la programación, los cursos, como súper concreto, y diciendo muchísimas cosas como en síntesis, ¿verdad? Esto es una captura del libro de Ignacia, que lo que quería era hacer como algunos, algunos zooms, como metiéndome dentro de esas notas, todo proceso participativo lleva una pedagogía, cómo nos fuimos asignando pedacitos de texto y luego comentándolo, que aquí voy a lanzarme al mapa, porque esta imagen es como la imagen de nuestro trabajo interno, como haciendo una transparencia, una radiografía de la metodología, que teníamos, bueno, tenemos un drive que compartimos todo el tiempo y los textos estaban en azul, íbamos colocando, lo ven ahí, por ejemplo, como en amarillo, las dudas que teníamos, todo el tiempo preguntando, ay, ¿será mejor esta palabra o será mejor la otra? Es como un ejercicio como de una carpintería muy fina y que van a encontrarse también que tenemos muchos pies de página como explicando no solamente palabras, sino contextos o relaciones entre diferentes artes educadores o entre críticos, o por ejemplo la relación de Federico, que estaba haciendo, por ejemplo, Pablo Freire en ese momento en el contexto, ¿verdad? que nos iban ligando incluso como, ¿qué serían? Como formas de generar o de historiografiar quizá como este concepto que ahora tenemos como arte-educación. Bueno, ahí estamos en el trabajo y aquí también algunas notas de mis bitácoras, de cómo se iban ligando Elio Itizica, Ligia Clark, ¿verdad? También habían algunos vínculos con las imágenes o con las piezas de estos artistas, cómo nosotras pensábamos en estas colaboraciones, que a mí me gusta mucho la idea de colaboraciones combativas, ¿verdad? O colaboraciones vivas, poéticas, ardidas, que permiten no solamente transformar el clima museo, ¿verdad? O ese lugar del arte que a veces es súper cerrado y cuadrado, sino que Federico logra expandir eso y trabajar en las afueras del museo y que eso en términos de pensar otros sistemas posibles del arte y otras formas, como decía Moni, de encontrarnos, ¿verdad? Que eran como entre fiesta y protesta, como mezcladas y no se sabía bien dónde terminaba una y dónde terminaba la otra, sino que se iban transformando, mutando entre sí. Hicimos luego algunas, estas son como imágenes parecidas a las que están en el libro, que a mí me llama mucho la atención, como ver esta ciudad atrás y ver este otro paisaje, estas otras posibilidades del domingo. Estas son también traducciones visuales, que en mi caso, y esto es como muy particularmente, claro, como este momento donde nos encontramos en un momento pandémico, también fue muy particular la forma de encontrarnos y de ir entendiendo juntas este grupo de estudio, como decía Jessica al principio, como una válvula de escape. Y a mí me pasó que en medio del proceso me vine a vivir cerquita de la montaña, porque la pandemia me quedó en el cuello. Y cuando empezamos a leer el domingo Tierra a Tierra, había algo que me conectaba con esa materialidad de la siembra, de igual volver a conectar con el cuerpo, que fue el siguiente domingo, en términos matéricos, y que eso, a pesar de que no tenía que ver con la traducción, como estábamos diciendo ahora, es absolutamente poroso para encontrar vínculo con estos textos en el ahora, ¿verdad? Creo que también eran parte de los tesoros que encontramos, cómo esos textos escritos en los setentas nos siguen hablando, nos siguen dejando preguntas o posibilitando otras reflexiones. Acá también quise poner algún, esta es una capturita de pantalla de uno de los Zoom, que creo que da un poco también la idea del portuñol que hablábamos, ¿verdad? Que a veces era uno, no sé muy bien qué es lo que acaba de decir, pero eso es hermoso. O sea, no tener que entenderlo todo es una gran cosa con los textos de Frederico, ¿verdad? Como, mmm, Frederico, ahora Jessica lo decía como dos cosas. La confusión es fundamental, o fue fundamental. Y la otra cosa es que es todo eso y nada de eso. Son como dos frases que quiero dejar por ahí para poder conversarlas luego. Y voy a dejar de compartir para mostrarles un poquito la página web, que ya la tienen en el chat, pero que me parece, que me parece bonito verla juntas, porque creo que da la idea también de estas, de este proceso que les estoy contando, que de pronto no es tan lineal, ¿verdad? Que se suma, que se hace Zoom, que vuelve, que se ve más grande, que pronto va de un lado para otro. Y que fue un poquito como tratamos de jugarlo. Acá lo tienen en español y en portugués. Me voy a, acá hay algo sobre nosotras, sobre Frederico, específicamente sobre los domingos de creación. Y estoy acá, en textos críticos, donde hay versiones online y versiones originales. Entonces, en las online tienen la posibilidad de, por ejemplo, ven que están como marcaditas de, por ejemplo, parangulés. Y entrar, como hacerle lo que decíamos, como entrar en un túnel de una palabra nos lleva a la otra. Y de incluso como linkear los textos que creo yo que visualmente también da la idea, la idea y la sensación poética de estas conversaciones entre nosotras en el grupo y las posibilidades que nos genera Frederico, ¿no? De esos textos. También hay algo del juego, creo yo, ¿verdad? De, me meto en Yoga of the Past, pero eso me lleva a YouTube a ver un video y vuelvo a entrar, ¿verdad? Como lo que creo yo que a Frederico le gusta que nosotras hagamos con las posibilidades matéricas, no solamente del papel de la tierra de nuestro cuerpo, sino también del contexto, del texto mismo. Y que ahí quisiera hacer un vínculo con Ignacia, que justamente es el domingo, que no existió, pero que quizá nos vamos a acercar un poco a tenerlo mañana. Gracias. Claro, es el séptimo domingo de texto con texto. Y antes de abordar eso en particular, me gustaría solamente compartir una reflexión muy breve a propósito del encuentro también, pensando en los museos hoy. Recordando, ¿cierto? Como decía Jessica, que Frederico Moraes es un crítico de arte y fue en ese momento el coordinador de los cursos del Museo de Arte Moderno de Río. Y como decía Mar, su forma de escribir es apasionante, la verdad. A veces se siente como que te estuviera interpelando y de repente metes unas frases o casi unas sentencias como esta, que dice que o el museo lleva sus actividades museológicas a la calle, integrándose a lo cotidiano, haciendo de la ciudad su extensión natural, o será un quiste. Así de claro, hace ya más de 50 años en este texto, que está en la página web que comentaba Mar, que es este texto Plan Piloto de la Futura Ciudad Lúdica, en la que Frederico habla desde el museo cómo debiese ser este museo de arte postmoderno que centra su atención en la experiencia, en las personas, y ya no solamente en los objetos o en las exposiciones. Entonces, de alguna manera, yo a veces lo sentía como un compañero de trabajo, como este compañero de trabajo instigador, provocador, pero siempre con un muy buen ánimo. Hay otra frase que nos quedó dando vuelta en las traducciones, sobre todo en este periodo de pandemia, cuando Frederico hablaba de que el mal humor es un pésimo lubricante. Y claro, todas estas transformaciones, como veíamos en las mesas anteriores, conllevan un proceso de desaprender cómo hacemos museo, conlleva un poco este proceso de luto, de perder el control. Y obviamente que eso también es incómodo. Pero también dentro de esa incomodidad también se puede ir subsanando desde la creación colectiva, desde el juego. Y en ese sentido, interesante pensar cómo el museo se abre, deja de ser ese quiste, es cerrado, se abre para hacer un museo invisible. Otra imagen muy bonita, como interesante que un trabajador de museo se piense en un museo como un museo invisible, que es parte de la ciudad. Incluso, de hecho, se plantea en algún momento salir de la ciudad, ir al campo. Y además este compañero tan instigador nos dice que el museo entonces, al abrirse, pasa a ser un propositor de situaciones artísticas en el que estas actividades complementarias, que es lo que entendemos como las actividades educativas de público, pasan a ser primordiales y básicas. Subrayando entonces la importancia del arte como un ejercicio experimental de la libertad, y ahí de nuevo el vínculo con Mario Pedrosa, uno de los fundadores del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y también con Pablo Freire, como decía Jessica, cuando habla de la pedagogía como práctica de la libertad. Entonces, les decía que tiene que ver con eso de desaprender, con este duelo, porque en el fondo también Federico hablaba de que se trata de un cambio en cómo evaluamos nuestro trabajo también, en la práctica de la institución. Ya no es solamente contar números, dar cuenta de actividades y ver cuánta gente participó, sino que ver cómo a través de esas acciones hay vínculos entre artistas, las autoridades que menciona, públicos, etcétera, se van trastocando, se va vislumbrando un ensayo quizás, una posibilidad para relacionarnos de otra manera. Todo eso suena muy abstracto, entonces, eso era lo interesante también de como grupo Domingos, no solamente estar traduciendo, trabajando en este libro, sino que también pensar en otros desdoblamientos que tenían que ver con la práctica, y es ahí como llegamos a la idea de, durante este encuentro pensando en los museos, hoy poder hacer, acercarnos a una jornada de creación colectiva, tomando como punto de partida este séptimo domingo que no se alcanzó a hacer, que es el domingo texto con texto. Otra cosa muy bonita que tiene Federico es que yo al menos considero que es muy generoso para escribir. Va contando no solamente las referencias que decía Mar, sino que efectivamente cómo va trabajando. Entonces, pensando un poco porque texto con texto quizás no era tan concreto como cuerpo, sonido, tierra, hilo, tela, quizás era un poco más ambiguo, un poco más abierto, tampoco teníamos tanta información. Jessica por ahí nos comentaba también que Federico en algún momento tenía ganas de ir a otros contextos, llevar los domingos a otros lugares, y volvimos a esa forma de trabajo que también resonaba en la forma de trabajo que tenemos como museo, que es volver a lo local. Nosotros somos un museo de mediana escala, o sea, es una colección bastante grande, súper importante, pero en términos físicos, espaciales, somos una casona, estamos en una casona, que está en el barrio, en el barrio República, en el centro de Santiago, y ahí es donde trabajamos con las textileras, un colectivo que se formó al alero del museo, ahora es independiente, y conversamos con ella primeramente de esta posibilidad, de cómo ven este domingo texto con texto, lo conversamos también con el resto del grupo de los domingos, y ahí empezamos a llegar a la tela, y un poco les voy a contar, estoy un poco nerviosa porque la verdad es que nunca hemos presentado algo antes de que se haga, entonces lo que voy a hacer es un poco contarles cómo cada uno de los colectivos y artistas que hemos invitado como grupo domingo y como museo han abordado esta tarea de hacer el domingo texto con texto, les compartimos una invitación, una carta con algunos extractos de los textos de Frederico, pero no les dimos tantos antecedentes tampoco para que ellas pudieran proponer, pero sí vieron algo del trabajo de domingo, también nos juntamos con Jessica, con Jessica Gogan, etcétera. Entonces aquí estamos en el museo como todos los viernes discutiendo un poco qué van a hacer, las chicas tienen un tema con el reciclaje textil, obviamente texto con texto lo tomaron desde lo textil, y lo que ellas van a hacer en la plaza, Manon Rodríguez, porque como decíamos vamos a llevar el espacio del museo a la plaza que es el único, la única área verde que hay en el barrio república, ellas van a proponer estos ejercicios de tejer con las manos, sin aguja, sin crochet, con telas recicladas, con ropa que cada uno puede ir llevando, y ellas van a proponer algunas técnicas, pero la idea es que las personas también puedan apropiarse y ir tejiendo de otras maneras en la plaza. Este es un poco el proceso de discusión porque como a veces uno ve como el resultado final, como todo súper bonito, pero también hay muchas discusiones, hay mucho tiempo, y eso también son cambios para las instituciones, por ejemplo, abrir el espacio del museo todos los viernes para que almorzamos, para que discutamos de qué vamos a hacer, hay algunas referencias de estas telas que ellas están reciclando, y también pensaron en las niñeces, de cómo a partir de materiales reutilizados pensar en niñes que quizá su primera aproximación al juego ya está más mediada por las pantallas, entonces volver a estos juegos tan caseros con cosas que pueden encontrar en la casa, con semillas, con tela, y ese es un poco el instructivo que van a repartir este sábado. También desde el grupo de los domingos invitamos a André Álvarez, la surcida, que va a hacer dos acciones en la plaza, va a hacer una intervención, primero, también con materiales textiles, ella pensó domingo texto, contexto, fuera de contexto, ella viene de La Serena, no es de Santiago, entonces se pregunta un poco por este fuera de contexto, fuera de territorio que sería en este caso Chile, se pregunta un poco por el texto, también por la palabra, y entonces va a ser esta intervención o esta invitación a las personas a intervenir telas, teñirlas, escribir sobre ellas, bordarlas, y también va a montar una performance con la ayuda de un estudiante de la Universidad de Diego Portales, de la Escuela de Arte, Diego Mora, que va a ser el performer y ella lo va a dirigir, que va a ir deambulando por este territorio de esta plaza Manuel Rodríguez. Hay un poco de los avances que también es súper interesante porque nos sirve como parte del proceso, queremos que también vaya a la página web, ahí nos cuenta un poco de los materiales que va encontrando, cómo los trabaja, todo esto ha sido también un poco a distancia, con André que no nos hemos visto físicamente, Jessica, Mar, Mónica, estamos trabajando a distancia, y aquí llegamos a otra pista que es Constanza Hermosilla, que ella trabaja con el espacio público, fue a ver la plaza Manuel Rodríguez, se dio cuenta que dentro de todos estos juegos que habían en la plaza, que además aprovecho de mencionar que es un espacio súper importante dentro del barrio república, fue el escenario de organización durante la revuelta social, y así muchas otras eventos y conmemoraciones han pasado por ese lugar, sería esta suerte de espacio de lugar imantado que hablábamos en algún momento con el grupo, entonces Constanza observa este juego que está abandonado y lo viste, también se inspiró en Lillapap, que también habla bastante Federico también en sus textos, y lo empieza a vestir, ella está trabajando en colaboración con estudiantes en práctica del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, vemos a Paulina, Esperanza, estaba por ahí Matías, también trabajando acá en el museo, y la idea, ahí ya está un poco más avanzado, y la idea es tener esos guantes en que niños y también adultos se pueden meter y de nuevo, traer quizás a la vida este juego a través del cuerpo, esta estructura que está abandonada, la idea es que todo eso pase simultáneamente en la plaza, y también tenemos la colaboración de Juan Esteban Reyes y la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, que son vecinos nuestras del museo, entonces también es una bonita oportunidad para tejer esta red de colaboración que también Federico la dejaba entrever bastante en sus textos, y justamente estas van a ser, estas son las matrices para hacer serigrafía en tela, vamos a estar haciendo parches, mientras están las textileras, la surcida y Constanza, con los chicos de la UDP vamos a estar, y con Juan Esteban vamos a estar estampando algunas preguntas y citas a partir de las lecturas y relecturas de Federico, así que, nada, cuesta un poco explicarlo antes de que se haga, estamos un poco nerviosas, estamos contentas, no sabemos lo que va a pasar, y eso también es parte de esta confusión que se genera a través de la creación colectiva, así que nada, con eso termino con la invitación para mañana. Muchas gracias a todas ustedes por comentar lo que fue este proceso que además surgió en un contexto bastante particular, que fue la pandemia y lo que significó para cada una de ustedes el juntarse, el reunirse y trabajar en este proyecto que Jessica convocó junto a Mónica. justamente como esa idea de reactivar, no sé si reactivar o llevar hacia el espacio en Latinoamérica lo que ha sido Domingos de Creación, esta colección poética, experimental de arte y educación, y ahí me gustaría hacer algunas preguntas, quizá un poco breve, pero Mariela habló de tesoros encontrados, y ahí sería interesante poder saber cómo fue ese encuentro también a través de esta experiencia de los textos desde el estudio como del cuerpo a propósito de tu trabajo con las artes escénicas, ¿qué pasó ahí con esos tesoros encontrados en torno a la reflexión del cuerpo? Sí, yo creo que hay muchos vínculos que cruzan esa pregunta que me haces y que nos haces, porque el cuerpo en pandemia estaba era como esto, ¿no? Y además nosotras estábamos encontrándonos en un rectángulo que nos presentaba una pantalla que era muy fría, ¿verdad? Y creo que una de las cosas bonitas de encontrarnos los jueves para hablar de los domingos era que generalmente había un, generalmente no, siempre había un preludio importante como de cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿qué hacemos encontrándonos hablando de Frederico en los 70, ¿verdad? Y ahí transversalmente entra el cuerpo, o sea, no hay, no hay otra, no hay otra forma de salirnos, ¿verdad? Porque eso, esa sensación de agobio, de no saber qué va a pasar, de encierro, pasa completamente por el cuerpo y a mí me pasó que pensé mucho y de hecho hay un textito que está en la página web que se llama Dermis, Huesos y hay otra palabra más, pero que habla sobre Dermis, Huesos y piel, creo que, Dermis, Huesos y piel y que habla un poco como de la metáfora que nos plantea Frederico de nosotras mediadoras, arteeducadoras como un sistema circulatorio que nos que nosotras somos como ese canal sanguíneo que le permite como a las instituciones, a los artistas, al público en general transitar en medio de un sistema que todo el tiempo está en constante producción, que está palpitando, que tiene una relación corazón-cerebro-extremidades y que una partecita pequeña se vincula con la otra y que me llama mucho la atención porque él también además de ponernos esa gran responsabilidad y creo que Ignacia lo decía ahora, verdad, como de colocarnos el punto en las palabras nos retan y yo decía bueno, ¿cómo podemos ser líquidas, circulatorias, cómo podemos conectar cabeza, corazón, piernas, hígados, cómo también nos podemos vincular con toda una maquinaria que a veces no quiere ir hacia adelante sino que quiere como quedarse, sostener, repensar cómo está accionando y que creo que nos conecta también con las conversaciones que tenemos, ¿verdad? Cómo el cuerpo puede ser el motor de la obra que es uno de los textos con el que yo me quedé como mucho pensando claramente por mi práctica pero también como muchas veces en pandemia el cuerpo se dislocó hacia otros lugares, ¿verdad? Y nos enfrentamos a ser pantallas productoras de X cantidad de materiales. No sé si alguna de las chicas también quiere comentar cómo el cuerpo. No sé si puedo alguien si Jessica y Nacia quieren comentar puedo seguir. Si sigo yo quedé pensando un montón de cosas la verdad que quizás van al encuentro de lo que comentaba Mar y de esta pregunta como de los tesoros, ¿no? Es un grupo este es un grupo que se armó con el pretexto de traducir a los textos de Frederico pero a la vez con un otro subpretexto o pretexto interno de estudiar juntos, ¿no? de conocerse. Vivimos cada una de nosotras en distintos contextos de Latinoamérica y nos conocemos aunque nos conozcamos así como algunas como hace mucho muy poco en términos de las sincronicidades de los referenciales históricos y contemporáneos y de las sincronicidades que puedan existir ahí. Entonces había muchas cosas y creo que ese es un tesoro gigantesco así como que nos ha cruzado que teníamos un objetivo de traducir aunque la traducción era un pretexto también para encontrarnos y para estudiar juntas sobre nosotras mismas sobre nuestros contextos y en eso también entender qué significa hacer grupo o ser grupo o pensar colectividad mientras se está construyendo una colectividad ¿no? Ahora mientras Ignacia presentaba el programa de mañana quedé pensando mucho sobre eso sobre cómo actúa un grupo ¿no? en el contexto del arte o sea en su relación con las instituciones también estamos aquí desde nuestras casas mañana no vamos a estar ahí nosotras con nuestros cuerpos y eso fue toda una discusión y muy importante durante estos últimos meses de qué consiste hacer algo desde el grupo porque estudiamos a los domingos estudiamos al pensamiento de Frederico pero también tenemos nuestras prácticas y cómo pensamos esta fusión o confusión entre nuestras prácticas y lo que aprendimos desde Frederico los domingos con este con este texto con texto que era lo que es el input que teníamos era el texto con texto y cómo armar eso más allá de nosotros cómo esta cómo lo que aprendimos con Frederico podíamos también compartir con otras personas no solamente una manera de presentar oralmente sino de vivir entonces también en eso como soltar y mañana está Ignacia va a estar ahí ella va eso me parece un tesoro de este grupo que es se arma de una manera completamente diferente a contextos y organizaciones como institucionales no hay un hay un conversar todo el rato un negociar un aprender de una y de otra entonces es un grupo que de traducción de estudios de cuidado de afectos no sobre sobre los domingos pero también sobre lo que se pasaba en aquel momento y como eso reverbera hoy en nuestros contextos políticos sociales hay ahí muchas cosas no que cuerpo era aquel que cuerpos que cuerpos que cuerpos son los de hoy como como que aprendimos de allá que tenemos que todavía no logramos desaprender y es necesario entonces hay una colección de preguntas creo y todas mediadas por una situación de extremo afecto y cuidado así como de cuidarnos estas siete personas que vivimos nunca nos encontramos todas juntas esta es la verdad siempre así nuestra vida es en pantallas y nos cruzamos a veces con una y con otra pero nunca juntas y cómo armar qué consiste ser un grupo así también qué corporalidades también estamos construyendo no sé quedé pensando estas cosas mientras he escuchado todas y tu pregunta también muchas gracias sí sin duda bueno mañana va a ser un laboratorio vivo que era un poco lo que también Federico motivaba desde el MAM ahí en Río de Janeiro y van a contar por lo que mostraba Ignacia con materialidades con con estos motores motores disparadores y estimulantes que van a provocar que quienes se encuentren sin duda van a tener una una van a ser afectados por esas estructuras por esas telas por esos juegos y en ese contexto no pensando en el laboratorio aquí nos preguntan y que sería interesante si pudieran explayarse un poco más o explicar un poco más sobre el concepto de paralaboratorio saber cuáles eran también las relaciones con Mario Pedrosa que a propósito es uno de los fundadores del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y que coinciden en términos como contemporáneos de que surge también el museo hace 50 años entonces nos gustaría escuchar también sobre este concepto para el laboratorio de un ensayo lindo del mar en un site ella trae esa noción de articulación articulador yo creo que eso es muy interesante para nosotros pensar una práctica experimental artística pedagógica en el sentido de articulando exactamente ese fenómeno también esa noción que Federico cita en la Copa de la obra de la colaboración muscular de que manera a gente puede pensar esas colaborações esas articulações y yo creo que más atrás Maribardet en su ensayo en relación a danza como articulação que claro que a gente entiende eso pero es una metáfora muy interesante para pensarmos sobre la posibilidad de estas prácticas es la posibilidad de articular museo con la ciudad es la propiedad articular con crear vínculos como Ignacio como todo yo creo que eso es muy interesante porque yo creo que de alguna forma esto está sucediendo como propuesta es contexto y contexto pero también reliendo lo que fue hecho y yo creo que de alguna forma volviendo a cuestión para laboratorio y el Maia Pedrosa en un ensayo increíblemente sobre museos arte experimental en museos que fue publicado en 1960 donde él coloca que los museos deberían ser para laboratorio él estaba pensando en un lugar para experimentaciones para interacciones entre arte público para artistas experimentar sus propias prácticas y Pedrosa tenía una relación muy querida con el museo de arte moderna en el río de janeiro y él estaba muy amiga de los fundadores de pensar sobre eso que estaba en los años 40 y eso estaba en el mismo momento que él estaba muy engajada en un proceso en un hospital psiquiátrico de Pedro II en Reino del Rio de Janeiro como la psiquiatra Nisa Silvera que fue una persona muy importante para pensar el efecto como un motor fundamental para esta relación con los pacientes con problemas psíquicos entonces creo que ese elemento que viendo esa potencia del efecto y también haciendo parte de su propio pensamiento en relación a la arte abstrata en relación al efecto también que él se involucra en la cuestión del museo entonces ese experimentalismo él podría ver eso en su potencia entonces también que fue muy influenciado de Herbert Reed esa noción de educación a través de la arte él estaba lo increíble que parece tiene algunas imágenes que podría compartir después para quien se interesa pero tiene una serie de publicaciones de exposições de arte infantil en los años 50 donde tenía ensayos de críticos como Mari Pedrosa Carlos Domo de Andrade Ferrer Golar esos son críticos muchísimo importantes para aquel momento traziendo su pensamiento para olhar educação lo que estaba sucediendo en aquel momento en el museo entonces creo que tiene una combinación muy especial en ese sentido entonces Federico siempre cita Mario como una influencia súper importante es esta cuestión que coloquei es la revolución de sensibilidad hay otras revoluciones pero para las personas que no siguen batiendo palmas para las dictadoras tenemos que tener otra revolución esta revolución fundamental es una revolución de sensibilidad fue eso que Mario trouxe que fue una influencia muy importante Federico fue la primera persona que trae la cuestión del postmodernismo mucho antes de los otros autores europeos que son siempre citados entonces hay cuestiones que son muy ricas puede ser un seminario solamente explorando esta relación espero que haya respondido sí por ejemplo Federico habla como del museo la ciudad es el museo está hablando de un museo que se abre que se expande y es muy hermoso también la relación con Mario y la relación no directa con Pablo Freire eso fue algo como que quedamos varios encuentros hablando o sea que había muchos desencuentros perfectos o sea con Pablo Freire nunca hubo un encuentro en el sentido como de que fuera tan cerca y en sus textos de los años 70 menciona por ejemplo a Dewey en términos de pensar la educación respecto al arte y no no menciona a Pablo Freire y no lo menciona directamente pero hay muchos cruces ¿no? hay unos encuentros y desencuentros que se dan en la manera de pensar y que es muy bonito poder meternos ¿no? como eso descubrir que está citando a Fran a Fanon antes de que Fanon se volviera bueno que tuviera toda la atención que tiene hoy que está mirando a un par de gente y escribiendo de una manera muy personal escribe como habla habla como piensa para mí eso es como escribe como habla habla como piensa es como muy directo muy utiliza muchas metáforas y muchas cosas de lenguaje coloquial y por eso en los procesos de traducción nos divertíamos y nos perdíamos mucho porque ¿cómo traducir ciertas cosas? ¿no? ¿cómo traducir ciertas citaciones que no habían? porque era como si él estuviera hablando con la gente él estaba hablando con Fanon él estaba hablando con Freire sin citarlo él estaba hablando con Mario que lo cita mucho porque creo que ahí lo tiene como un referencial presente y es es como una admiración ¿no? gigantesca que tiene con relación a Mario Pedrosa y y eso es hermosísimo ¿no? meternos ahí o sea la oportunidad de meternos en en sus textos en su pensamiento aprender de ahí me acuerdo cuando empezamos a leer como el texto sobre el museo como y la ciudad lúdica y nos quedamos todas así pero eso escribió cuando no es posible o sea nadie lo ha escrito se está hablando sobre eso ahora y él ya estaba pensando desde allá y desde un lugar que mezclaba ¿no? es que se mezclaba mucho su posición creo era un crítico pero también se pusía se ponía ¿no? como eso hablaba de la de la crítica como un lugar de creación también de comentar creando no de comentar solamente como un aporte crítico directo a la obra sino más bien si puedo si estoy hablando de arte pueden también hacer esta crítica a partir de un elemento que sea poético y no necesariamente textual hay muchas cosas en Frederico así como muchas capas infinitas para pensar las instituciones para pensar la educación para pensar el arte y creo que eso es lo que nos pone como muy emocionadas así como porque nos aprendemos nos mueve mucho ¿no? nos desubica exactamente justo había leído eso ¿no? de que él se posiciona también como en la crítica del arte como un campo expandido entonces desde ahí justamente se pueden realizar todos estos cruces no sé si hay más preguntas hay alguien más que tenga alguna pregunta sino para continuar creo que no me han llegado más preguntas pero para ya ir finalizando porque luego viene otra otra mesa a la cual están todos y todas invitadas creo que es muy interesante ¿no? del trabajo que ustedes han realizado y desde ahí también nuestro reconocimiento yo creo que represento no solo yo sino que lo que ha sido como hemos visto también desde el museo desde Santiago y yo me imagino de todas las artistas investigadores que son parte del grupo Domingo como esta traducción colectiva al español fue de unos textos pioneros que ustedes han mencionado unos textos pioneros que fueron escritos entre 1968 y 1972 y como hoy día tienen una resonancia y una presencia tan lúcida tan estimulante tan inspiradora también y en eso celebramos también el tejido que ustedes pudieron generar de hecho se apropian de eso en el grupo lo describen se autodescriben como un tejido también de investigación de trabajo y creo que eso le da mucho sentido a todas las prácticas y a toda la experimentación que se están viviendo no solo en el Brasil de los años 60-70 sino que también hoy actualmente cuando ya estamos retomando de alguna manera la presencialidad y estamos tomando nuevamente los espacios públicos y con eso quiero decir no solo las instituciones sino también las aulas los espacios públicos como los museos pero también las calles las plazas y en ese sentido se agradece mucho que ustedes hayan tomado esta labor este legado que queda y no no quedó encapsulado sino que se expande se lo llevan también a esta traducción en la cual hoy día muchas y muchos nos podemos acercar agradecidos entonces estamos también de su tiempo debería haberse reunido para poder contarnos lo que ha sido este grupo de los domingos y que nos deja una gran reflexión también de decir que precisamos necesitamos de los domingos de creación necesitamos más domingos necesitamos poder explorar quizás volver a repensar el encuentro con el papel el hilo la tela la tierra los sonidos que también creo que hay un domingo ahí de los sonidos que es muy interesante poder tener esa abertura de mirar lo cotidiano de también de lo simple que es un poco dentro de las reflexiones que están en torno a los domingos de creación muy bien no sé si alguien más alguna de ustedes quiera dar algunas palabras finales a lo mejor invitarnos a algo en especial sobre todo creo que ustedes tienen mucho que decirnos con respecto a la plataforma digital que la presentó Mariela pero yo creo que volver a recordarla no sé si quieren y qué viene si tienen algo más que contarnos más adelante yo siempre quiero hablar más pero creo que Jessica quizás quiera comentar algo porque yo vuelvo muy como ahí como tomo mucho la palabra Jessica ¿se quiere comentar alguna cosa? no sé yo fico bien emocionada también qué lindo yo quiero yo quiero agradecerle a los artistas que mañana van a ser posible que esas traducciones se vuelvan otras materialidades en el espacio porque bueno Ignacia que ha sido nuestro hilo tejedor en Santiago creo que también así nuestro fue el agradecimiento porque es muy mágico poder traer esos textos de los 70s a una página web y ahora al cuerpo materialidad textil eso por un lado y por el otro es que el próximo viernes 4 de noviembre vamos a presentar en teorética aquí en San José Costa Rica el pdf del libro en español que creo que también es obviamente como estaba diciendo Jessica ahora un esfuerzo muy grande de no dejar encapsulado todo eso que Federico nos plantea y que a mí como arte educadora también me parecía muy alucinante no conocer sus propuestas verdad entonces creo que es un trabajo que que viene es muy chiquitito en tanto el grupo de domingos pero muy gigante en todo lo que puede ocurrir para para el arte y educación en general para todos los los hispanohablantes y creo que eso es una gran cosa de celebrar entonces creo que se va a estar presentando también en línea entonces próximo viernes a las 7 de la noche hora Costa Rica muchas gracias Claudia oye no lo mío es totalmente fuera de esta conferencia pero a la a la Jessica y a la Mónica y a toda Latinoamérica deseo que el domingo vaya muy bien para poder seguir haciendo estas cosas que si no se nos va cerrando todo el campo y lo hemos visto en Brasil como ha sucedido entonces desear eso ya mi intervención electoral perdón no puedo dejar de decirlo Claudia muchas gracias no estamos ahí por cuenta de eso porque tenemos que estar aquí yo lo sé es un momento es un momento de mucha tensión estamos en una pelea muy tremenda acá quizás muy similar o muy diferente también a la que ha vivido Federico en los 70 bastante duro el escenario pero eso hay que esperanzar como decía Pablo Freire no hay que hay que ocupar hay que luchar y ahí por el derecho a tener a vivir mejor no a hacer hacer a hacer a que nuestros cuerpos sean más felices no a que la vida sea otra o sea hay cosas ahí la persona sí es muy como eso la emoción que habla Jessica es una emoción que nos está tomando todas acá está tremendísimo y y eso o sea es un domingo ¿no? es el domingo es el domingo de la esperanza quizás es un domingo que que nos está llevando así a niveles como de emoción de estrés gigantescos y de movida política muy muy tremendos entonces sí les agradecemos mucho sí como yo agradezco mucho a mis compañeras porque yo también los últimos meses estuve más alejada por un montón de cosas y nos estamos reencontrando y a Ignacia por hacerse cargo de eso y hacerlo lindamente o sea estar aquí algo que creo que al principio queríamos mucho Jessica y yo así cuando empezamos a hablar era que se armara un grupo en que pudiéramos pensar juntas ¿no? y que las cosas se soltaran así de nuestra de nuestra gerencia de nuestra coordinación ¿no? que la cosa se armara como un grupo y eso está pasando de una manera muy bonita sí se generó se construyó una horizontalidad muy refrescante a mí me parece así como muy hermosa muy del cuidado muy de hacer juntas muy de la resistencia con Jessica como también esta fuerza ¿no? de la naturaleza que es y siempre haciéndose cargo de un montón de cosas por su amor por su pasión por eso ¿no? por esta investigación que parte de su este grupo parte de su investigación entonces es un es un es una confluencia o una confusión muy hermosa sí como que el domingo podamos ir a la confusión generar una confusión todavía más hermosa porque la necesitamos mucho en este país totalmente oye y agradecerle yo desde Ignacia perdona pero eh quiero agradecer desde el museo esta invitación también porque en un comienzo fue como siempre cuando llegan esta invitación uno lo ve como muy institucional y y ha estado totalmente como en la línea que estamos trabajando desde el museo que es el tema persona a persona eh con los principios del museo eh por eso estamos ahí y con Jessica veníamos hablando hace muchísimo tiempo esto y con Guillermo o sea entonces también agradecerles eh ser parte de esta red y y que es una red eh totalmente de vida o sea no solamente del arte sino que es la propuesta de Federico también que que el arte es vida como hacernos participar de esa vida del arte eso muchas gracias y yo desaparezco bueno vamos a finalizar eh y me gustaría como quedar con esta reflexión que nos hace Federico que plantea que el día que el día domingo está hecho de muchos materiales eh de una superposición de capas o conflictos y nos deja algunas preguntas creo que puede tener mucha significancia para hoy para este domingo cierto propósito de las elecciones en Brasil pero también para los domingos que estamos viviendo en distintas partes del mundo dice ¿cuáles son los colores y los sonidos del domingo? su corporeidad ¿con qué ropa nos vestimos? ¿con qué hilos tejemos el domingo? esperemos que nos podamos tejer con hilos de esperanza en todos los contextos muchas gracias a cada una de ustedes a todos los asistentes a la asistente esperamos que haya sido un momento de como dije al inicio de reflexión de conversación pero sin duda de mucho aprendizaje muchas gracias gracias